El libro de actas debe ser foliado, con hojas numeradas, ya sean escritas a mano o digitales, y la escritura de esta debe hacerse de tal manera que no deje renglones libres ni espacios entre los renglones. Existen documentos que normalmente no van en los libros, pero son necesarios para una buena administración del grupo. Estos documentos constituyen los registros. El registro de la correspondencia con fechas de recibido, contenido, destinatario y remitente es responsabilidad de la Secretaría. Este registro se puede llevar en una carpeta rotulada y cada hoja que se incluya debe estar registrada en el libro de actas. Un buen registro y planificación de nuestras reuniones es la mejor forma de validar nuestros recuerdos y este debe ser una prioridad en nuestros espacios de construcción activa de nuestra asociación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!